Cerca de vos Vamos de frente por Paisa Pus Cecilia Botino más cerca para escuchar Ella es la intenta con fuerza para avanzar Si estamos más cerca lo veo Mis paisanos para ser Cecilia Botino más cerca para creer Cecilia Botino más cerca para escuchar Ella es la intenta con fuerza para avanzar Si estamos más cerca lo veo Mis paisanos para ser Cecilia Botino más cerca para creer Cecilia Botino más cerca para creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!